Les doy la bienvenida al último vídeo de Hijos en Casa, en el que estuvimos recorriendo al ver de varias semanas ideas y estrategias para fortalecer nuestra vida en estos días con nuestros hijos. En el vídeo anterior hablamos de la resiliencia y empezamos a construir un kit de herramientas para desarrollarla. Hoy vamos a añadir nuevas herramientas a ese kit. Vamos a hablar de cómo resignificar experiencias negativas, cómo tomar perspectivas sobre lo que nos pasa. Vamos a hablar de cómo buscar activamente situaciones que nos dan bienestar y cómo podemos capitalizar las experiencias del pasado para aprender de ellas. Y al final del vídeo vamos a hacer un cierre de este recorrido que hicimos juntos para ver qué nos llevamos para futuras etapas. ¿Me acompañan? La primera herramienta es aprender a navegar las emociones difíciles y aumentar activamente las emociones positivas. No hay emociones buenas o malas. Todas las emociones, como venimos diciendo en este curso, tienen su función. Sin embargo, en momentos de incertidumbre o de adversidad es más habitual que las emociones como el enojo, el miedo o la angustia estén más presentes que antes y también que nos cueste más conectar con otras como el disfrute, la alegría, la gratitud. Por eso tenemos ese doble desafío, lidiar con las emociones difíciles y aumentar las que nos hacen sentir mejor. Y para eso es importante reconocer lo que nos pasa y pensar cuando estamos atravesando una emoción que percibimos como negativa, qué opciones concretas tenemos en el momento para alivianar esa sensación. Por ejemplo, hablamos de la respiración, hablamos del arte, de la escritura como canales que nos ayudan a sentirnos con más bienestar. Y también es importante que podamos preguntarnos qué es lo que realmente valoramos, qué es lo que realmente es importante para nosotros para, dada una situación difícil, poder tomar perspectiva y entender qué es lo que queremos conservar. Por ejemplo, si estamos irritados o frustrados porque no podemos salir, podemos tomar perspectiva y darnos cuenta de que no podemos salir porque estamos cuidando la salud de nuestra familia o que nos importa mucho la buena convivencia en casa y tratarnos bien entre todos. Y eso puede ayudar a bajar esos sentimientos de angustia, de irritabilidad y mejorar nuestra vida con otros en casa. Un ejercicio muy útil para tener una visión más amplia de lo que está sucediendo y reconocer lo positivo en situaciones adversas es hacer un círculo en el que podamos poner aspectos negativos de lo que nos está pasando. Otro círculo que se intersecte con el anterior y en el medio poner la letra I. Y poner situaciones que estamos atravesando como estoy lejos de mi familia y los extraño y del otro lado lo positivo y estoy en contacto con ellos por teléfono, por videollamada y sé cómo está. Otro ejemplo podría ser, tengo miedo a enfermarme, estoy ansioso y en el medio estoy en casa resguardado, puedo conectarme con cosas que me hacen bien como mis mascotas, mi familia, mi jardín y puedo proteger mi salud quedándome dentro. Fíjense que no es pero, es I. Es tratar de encontrar lo positivo dentro de situaciones que son adversas. Van a encontrar este ejercicio en los materiales complementarios a esta clase. Se trata de vista de no perder esos aspectos más luminosos dentro de situaciones difíciles que nos toca vivir. Y también es muy muy importante poner en agenda actividades, experiencias que nos hagan sentir bien, que potencien nuestras emociones que nos dan bienestar. Buscar qué nos hace reír, qué nos distiende, a qué podemos jugar, qué podemos aprender. Y también muy muy importante que nuestros hijos, los niños, los adolescentes puedan buscar esto también e incluirlo en las rutinas de cada día.